La guerra entre Rusia y Ucrania continúa arrastrándose, con ambos bandos sufriendo importantes bajas. Pero en medio de tantas noticias sombrías, un reciente acontecimiento ha traído un destello de esperanza para muchos ucranianos. El 15 de enero de 2024, autoridades militares de Ucrania anunciaron que sus fuerzas aéreas habían derribado un legendario avión espía ruso, conocido como A-50 sobre el mar de Azov. Pero este no fue un logro militar cualquiera. La destrucción de este valioso avión es considerada una gran victoria para los ucranianos en el teatro de guerra aéreo. Bienvenidos a Realidad Militar. En el vídeo de hoy te mostraremos por qué el derribo de esta aeronave es un golpe significativo para el curso de la guerra. Entenderás por qué el A-50 es tan especial para los rusos. El A-50 es un avión de alerta temprana y control aerotransportado, diseñado por la Unión Soviética en los años 70 y 80. Basado en el resistente avión de transporte Ilyushin Ilyushin-76, el A-50 fue equipado con una enorme antena radar rotativa montada en la parte superior del afuselaje. Esta antena distintiva, llamada Shmel, permitía al A-50 detectar blancos aéreos a una distancia de hasta 650 kilómetros. El avión también podía rastrear y coordinar otros cazas en combate aéreo o misiones de ataque terrestre. El A-50 entró en servicio en 1985, momento en el que se construyeron alrededor de 40 aeronaves de este tipo. Eran consideradas una herramienta vital para los soviéticos, proporcionando información crucial contra las amenazas de la OTAN. Después del colapso de la URSS, el A-50 siguió siendo un activo fundamental para las fuerzas aéreas rusas. Pero había un problema. Rusia simplemente no poseía muchos de ellos. Se estima que alrededor de 10 de estas aeronaves estaban operativas antes de la guerra con Ucrania. La principal razón de esta escasez está en la parte electrónica analógica del A-50, que hoy en día se considera obsoleta. Rusia tuvo grandes dificultades para fabricar las computadoras y microprocesadores digitales necesarios para modernizarlo. Así, cada A-50 existente se convirtió en increíblemente valioso para los militares rusos. Ellos dependían de ellos para vigilancia de largo alcance, dirección de misiles y coordinación de operaciones aéreas en Ucrania. En febrero de 2023, militantes de la oposición bielorrusa alegaron haber dañado un A-50 en un ataque con drones cerca de Minsk. Esto alarmó a los líderes militares rusos, quienes pidieron la modernización acelerada de la flota. Y luego, el 15 de enero de 2024, llegó la noticia devastadora. Las fuerzas armadas ucranianas habían destruido totalmente un A-50 sobre el mar de Azov. El comandante en jefe ucraniano, general Valery Saluznyi, confirmó que sus cazas derribaron el A-50 durante una operación que consideran perfectamente planeada y ejecutada. Inicialmente, las autoridades rusas negaron lo ocurrido. Sin embargo, muchas fuentes pronto admitieron que la pérdida del A-50 fue un golpe significativo. Expertos militares occidentales estuvieron de acuerdo, calificando este logro como una gran baja rusa y señalando una victoria operativa para Ucrania. Pero ¿cómo exactamente los ucranianos lograron derribar este vital avión espía? Se especula que misiles antiaéreos Patriot avanzados, recientemente suministrados por los Estados Unidos, podrían haber sido los responsables. Los Patriots tienen un alcance suficiente para alcanzar al A-50 operando cerca del frente. La destrucción de aeronaves de élite como el A-50 es precisamente la razón por la cual Ucrania ha estado suplicando al Occidente por estos sistemas de defensa antiaérea. Pero ¿cómo exactamente fue derribado el A-50? El comando aéreo ucraniano informó que el A-50 fue derribado a las 21 horas con 10 minutos del 14 de enero, poco después de despegar del área de Kirilivka en la región de Zaporizhsia. La aeronave simplemente desapareció del radar y dejó de responder a las solicitudes de la aviación táctica rusa. El comandante de la Fuerza Aérea Ucraniana calificó la destrucción de un AWACS, acrónimo usado para referirse a estas aeronaves como un acontecimiento global, algo sin precedentes en la historia de la aviación militar. El A-50 no fue el único avión ruso perdido ese día. Las autoridades ucranianas también informaron sobre la destrucción de un Ilyushin I-22PP en la misma región. El I-22PP es una aeronave de comando y control utilizada para coordinar las operaciones terrestres rusas en Ucrania. Su pérdida también es un golpe significativo. Han surgido imágenes en las redes sociales que muestran lo que parece ser el Ilyushin IIPP dañado, con marcas de fuego en la cola. Los analistas dicen que los detalles coinciden con el aeropuerto de Anapa, a donde el avión habría intentado regresar después de ser alcanzado. Ucrania ahora afirma haber derribado al menos siete aeronaves rusas solo en diciembre y enero. Esto incluye cuatro casas, Su-34, dos helicópteros y ahora el legendario A-50 AWACS. Probablemente te estés preguntando, ¿pero por qué el A-50 es tan importante para Rusia? El A-50 no era solo otro avión, tenía capacidades únicas que lo hacían crucial para las operaciones rusas. Su enorme radar giratorio le permitía detectar blancos a cientos de kilómetros de distancia. Esto le daba a los rusos una alerta temprana contra las aeronaves ucranianas. El A-50 también podía rastrear misiles de crucero y coordinar ataques aéreos, guiando a los cazas rusos para atacar objetivos designados. En muchos aspectos, era los ojos y oídos del poder aéreo ruso en Ucrania. Su pérdida impone grandes limitaciones a Rusia, principalmente en sus capacidades de vigilancia. También expone una debilidad crónica, la falta de una flota sustancial de estos aviones. Solo 10 de estas aeronaves espías estaban operativas antes de la guerra, debido a problemas en la producción doméstica de componentes electrónicos. Por lo tanto, derribar incluso un solo A-50 es un gran golpe para Putin. Todo indica que Rusia tendrá muchas dificultades para reponer una aeronave tan valiosa y compleja. Cada A-50 tarda años en construirse y cuesta cientos de millones de dólares. Perder activos tan valiosos como el A-50 siempre ha sido uno de los grandes temores de Putin. Otro ejemplo es el sofisticado caza furtivo Su-57, apodado Fantasma y considerado uno de los mejores de la flota aérea rusa. Este elegante caza representa el pináculo de la tecnología aeroespacial rusa. Su diseño furtivo y radar innovador le permiten evadir las defensas enemigas. Es el orgullo de la Fuerza Aérea Rusa, sucesor del legendario Su-27 soviético. El problema es que Rusia ha producido menos de 100 Su-57 hasta el momento. Por lo tanto, cada unidad se considera extremadamente valiosa y, de alguna manera, irreemplazable. Por eso, Putin los mantiene fuera del alcance de las defensas antiaéreas ucranianas. Él sabe que la pérdida de un Su-57 sería vista por actores externos como una derrota humillante. También pondría en riesgo que secretos de este legendario proyecto cayeran en manos de la OTAN. Para Putin, los riesgos para la credibilidad del país son simplemente demasiado altos. Los expertos dicen que la pérdida del A-50 definitivamente afectará las operaciones aéreas rusas en la región del Mar de Azov y en otros lugares. También ha expuesto vulnerabilidades que Ucrania podría explotar en el futuro. Como puedes ver, el derribo del A-50, de alguna manera, inspira a los ucranianos y muestra que, con los armamentos adecuados, pueden desafiar a las fuerzas aéreas rusas. Recupera, aunque sea un poco, el ánimo y la ventaja perdida desde la invasión a gran escala de 2022. A medida que la guerra entra en su segundo año, cada victoria ucraniana es motivo de celebración para su pueblo. La destrucción de este importante avión ruso aumenta su esperanza, mostrando que con coraje y determinación, Ucrania puede resistir las agresiones de Moscú. Claro, la pérdida de un solo A-50 no cambiará la guerra de la noche a la mañana. Pero el impacto psicológico y práctico es bastante significativo. Esto se debe a que Rusia está perdiendo aeronaves únicas a un ritmo insostenible, a tasas insostenibles. Como puedes ver, a pesar de todo su poderío militar, Rusia tiene muchas vulnerabilidades. Este episodio envía un mensaje valioso a ambas partes. Para Ucrania, es un impulso de motivación que les hace creer que una victoria aún es posible, a pesar de las probabilidades. Para Rusia, destaca fallas fundamentales que ninguna cantidad de misiles o tanques puede compensar. Una cosa es segura, este derribo aéreo será recordado durante mucho tiempo en la historia de la aviación militar de Ucrania y en la lucha de su pueblo por la libertad. Esperamos que hayas disfrutado de este análisis que preparamos con dedicación. Deja tus reflexiones en los comentarios y no olvides suscribirte para recibir más contenido sobre este tema. ¡Hasta el próximo vídeo!